Tres horas en punto, el jefe de estado, Guillermo Lazo, visitó Quisapincha, en la provincia de Tunguragua, para presentar la actualización del plan nacional de riego y drenaje dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, entregó sesenta y cinco millones de dólares para su implementación en una primera fase en setenta mil hectáreas agropecuarias, lo que va a beneficiar a cuatrocientas mil familias de la sierra, costa y Amazonía, y promoverá ciento veinticinco mil fuentes de empleo en la ejecución de este importante plan. He venido para presentar el actualizado plan nacional de riego y drenaje, una herramienta fundamental para mejorar la producción en el campo, que da el sustento diario a miles de familias en el país. Este es un paso muy importante para asegurar que los cultivos tengan agua de riego de manera suficiente y permanente. Con el agua la tierra produce más, hay más productos, ustedes pueden vender más, ganar más, y tener más ingresos para sus familias. Al plan nacional de riego y drenaje vigente, hemos tenido que hacerle algunas mejoras para que se ajuste a la realidad actual. la realidad actual. Gracias.